Un entrenamiento mental que tiene una finalidad concreta. Si un pensamiento genera un sentimiento y nosotros detectamos que emociones transcurren en el día, no nos gustan, nos hacen sentir mal, lo que tenemos que hacer es encontrar la solución para que esto no nos pase. Cambiar ese pensamiento que produce esa emoción a uno que nos sea más beneficioso y que nos dé alegría. ¿Cómo se hace esto? Pues entrenando con la meditación. La meditación lo que hace es entrenar tu mente para que se focalice en aquello que tú quieres. Por eso nos dicen, oye, haz una meditación y concéntrate en la respiración o concéntrate en los hombros, como suben y bajan y tal. Pero la mente quieta ahí. ¿Por qué? Porque saben que te van a venir bombardeando diferentes pensamientos mientras tú quieres estar concentrado en una sola cosa, diferentes pensamientos, y que uno de ellos se te va a llevar esa concentración y cuando te des cuenta, que puede ser rápido, o puede ser más lento, volverás. Y lo que estamos haciendo es entrenar a la mente para que no se vaya donde no queremos que se vaya. Por lo tanto, esas emociones que nos conducen a sentimientos dolorosos, lo podremos reconducir donde nosotros queramos por el entrenamiento que hemos hecho mediante la meditación.